No soy de aquí y no soy de allá Soy diferente para los demás Las miradas a mí me resbalan Uno es la buena, otro es la mala Papá no estuvo pa' enseñarme de aquello Aprendí que hay un camino alterno Y decidí no escuchar a la profesora Para eso existen las grameras y las calculadoras En la cárcel no corren las horas Mamá me perdonas, yo sé por qué lloras Siempre yo, el que trae los problemas Me gusta ser libre, odio las reglas Fuck el sistema, be fuck la polis Mi dinero es sucio, me gustaba así Todas mis ovejas tienen un té La vida es una puta, yo me enloquecí Like I wonder Like I wonder Desde pequeño mi madre me engañaba Diciendo que la vida era fácil pero nada Poco a poco ella sabía lo que a ella le esperaba Por dentro la agonía mientras lágrimas lloraba Era el momento de pensar que esta mierda no es mía Machado el corazón y mis hermanos sin comida Mi madre una doncella por no decirle puta Salía a trabajar y pescaba con una fruta Así mismo en la casa formando una disputa Soy la oveja negra la que se come las frutas Ahora me río de otra forma Mantengo relajado con mi viso me transforma Físicamente voy contra la norma Pura lana negra la que mi cuerpo adorna Qué puta Life I wonder Life I wonder I wonder love Tal vez para muchos no fui lo que esperaban Una oveja mansa que sale del rebaño Gritos, escucho, de mis cuchos como loco soñaba Me daño tras pedaño, cayendo en el engaño Corriendo a hacer el daño, solitario se avanza Me cuidas, te cuido, si no las balas me alcanzan Es mucho lo que he vivido, día a día en la calle con rebeldía Falsita, hipocresía, lidiando con firos, policías, osadía Peligro, maldad, frialdad, una gran realidad Calavera en la calle se da, balaceras en acera, llanto, soledad Como sea, como quieras morir, la lealtad Entre ovejas y sedad, que Dios me cuide de todo I wonder Life I wonder 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 I wonder